Porque hay muchas diferencias, es como culturales y así, pero definitivamente una vez que uno supera eso es una experiencia increíble, o sea, yo no lo cambio por nada. La gente que uno conoce y la cultura, eso no tiene igual para mí. Demasiado diferente y al mismo tiempo demasiado bueno. Los primeros meses fueron demasiado raros y el cambio de cultura me hizo en algunos momentos hasta querer devolverme, pero fui haciendo amigos y fui adaptándome y aprendí demasiado del idioma, de la cultura, las comidas y me encantó. Obviamente a uno le gusta su país y se quiere quedar con la familia, pero eventualmente lo va a tener que dejar y hay que tomar las oportunidades así, porque son muy buenas para crecer como persona. No lo duden, aunque sea muy volado, como un lugar tan lejos sea como China o no sé, algún otro lugar, que no vean a eso como un obstáculo, tampoco el idioma o algo así. O sea, van a ver que aunque parezca muy extraño, no sé, irse al lugar, dejar a todo lo que uno conoce y ha conocido por tanto tiempo, por un rato, es una experiencia que vale demasiado la pena, porque siento que por lo menos a mí me ha definido un poco más como persona y es demasiado enriquecedora, es una experiencia increíble. Además, yo creo que después de hacer este viaje, yo ahora me apunto a conocer muchos otros países y en el futuro sí también vivir en otro país, estudiar, trabajar y simplemente viajar así como turista también a otros países.